Vamos a las autoridades a comparecer y pues que expliquen por qué están incitando a que se viale la ley un año más consecutivo. Oiga, este comunicado pues es como un llamado, pero ¿qué es si este llamado que ustedes hacen no se reúne? ¿Cómo van a actuar? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? Bueno, esta es una solicitud legal que se hizo por la Contraloría del Estado. Se supone que tendría que responder, eso sería lo ideal. Y pues en caso de que no lo hicieran y que se llevara a cabo las ciencias patronales, el año pasado que se dio la ley, pues lo correcto sería realizar una denuncia y pues por aquí el recinto responsable. ¿Y ustedes cómo intercambiar esa denuncia? Sería algo que estaríamos analizando, muy probablemente sí, porque pues ya es la segunda vez que lo haríamos. ¿Y cuáles serían las consecuencias de ello? O sea, a partir de una denuncia, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, eso depende de las personas, por ejemplo, las autoridades, pues obviamente las acciones serían más graves que las de los pobladores que son los que participan en las piezas.